y aquí vamos con la abuelita candelaria aquí subiendo esta cuesta hoy vengo gracias al apoyo de carmen monroy una bonita despensa y gracias a ernestina pérez con dinero en efectivo y listos para la navidad ya y esta despensa valorada en la cantidad de 518 quetzales de parte de carmen monroy qué bendición realmente entonces aquí con la abuelita candelaria y el abuelito jerónimo porque pues ya estamos en vísperas de navidad así que aquí los abuelitos se ponen contentos porque les vino esta bendición gracias al apoyo de carmen monroy qué bendición abuelita ahí está entonces abuelita por si no ha comprado las uvas mire ya se las traje de carren acá si no ha comprado manzanas también ya están ahí es una bendición gracias al apoyo de carmen monroy 500 quetzales aproximadamente en la despensa y le voy a dejar también 300 quetzales en efectivo abuelita candelaria aquí está abuelita 100 200 y 300 para hacer un total de 800 que salas abuelita abuelita candelaria buena tarde como le va bien como hasta ahorita feliz qué bueno personas de que no me tiene carmen ahora 10 que me mandó el ayudo es una despensa grande que verá que yo me siento feliz porque al ver que me mandó mis frutos para la navidad así y unas cositas para comer tres semanas y es una bendición para mí y yo le agradezco a carmen monroy y su persona de usted y también estoy saludando a la magrina no les está si y las personas de ir a de luz todos los que colaboran con mi persona excelente gracias gracias en una manera especial porque yo sé que voy a orar por su persona y dios van a bendecir y dios van a bendecir e hice una bendición para mí porque es un dinero que me están mandando es no es fácil ganar el dinero ahora pues es cierto y entonces es una bendición para mí esencial este allá lo estoy mandando salud a la magrina que feliz de nuevo y salud para usted es especial para su persona que me está viniendo a mi casa a dejar mis cositas y eso que usted ve el camino que no es fácil venir cuesta está complicado entonces gracias en una manera y sé feliz año no es muy bien también la magrina desde aquí lo estoy saludando a él así es feliz año no es la magrina de su persona que me está ayudando grandemente me ayudó este año gracias no sé cómo no tengo cómo pagar no tengo palabra pero el crecimiento de mi corazón es grande esencial gracias siempre para usted lo agradezco que siempre las personas Ray de Luz también yo cada vez que oro en la noche y digo bendiga las personas Ray de Luz bendiga la esencial bendiga la magrina que mande mi ayuda a las personas Ray de Luz y le diga adiós porque es una ayuda grande estoy recibiendo yo sé que gracias esencial por usted que está viniendo y que viene este día gracias bueno yo sé que es una alegría para mí por ver las frutas de Navidad gracias no nos desee comer las u pero ahora sacara la libra si se haya aprende que son 25 están la libra y la libra de uva y las manzanas por unidad 5 pesanas sí yo sé que una ayuda grande o sea solamente gracias por ustedes su persona gracias siempre bueno entonces para la Navidad aquí ya les traje las uvas las manzanas y también les traje esta como rosca o magdalena le decimos acá magdalena sí pues y por si va a hacer sus tamalitos también les traje ahí maseca y pollo y las verduras ¿verdad? que ahora usted ya la puede guardar ahí en su refrigeradora para que no se descomponga sí es cierto siempre gracias vaya abuelita gracias y aquí está el abuelito Jerónimo buena tarde abuelito Jerónimo ¿cómo le va? siempre feliz feliz esa es la actitud de abuelito positiva ya listos para comer tamales pues Dios primero hoy hay ganas las masacras sí pues ya hay para hacer tamalito ahí sí vamos a probar una ajá y gracias a las personas a Dios primeramente ajá y a las personas que siempre nos lleven sus corazones sus mentes pues querrános ayudarlos pues gracias a Dios y asenciado pues como dice ella pues no tenemos palabras como de grandes son las bendiciones pues así es pero todo esto viene parte de Dios correcto ellos pues Dios les ha tocado corazones y ayudado a personas que si las necesitamos o sea no solo nosotros sino que hay pequeñas también que necesitamos igual que ellos y gracias a Dios pues desde allá pues deseamos un feliz año que viene próximo pues esperamos que nos traje más bendiciones así es abuelito así es abuelito si es de año pues ahí estamos comentando mis cosas pues nos bendijo de Dios granamente lo que deseaba a ella es tener su feo ahí está ya está la refrigeradora gracias a Dios que bueno que Dios no tarde que Dios nos tarde pero no olvide siempre que nos haya en cuenta y y gracias a usted también a su persona que realmente se esfuerza se esmera para venirnos a buscarlos a nosotros tal como las demás personas verdad gracias a Dios que Dios lo guarde que Dios lo cuide sus caminos de querer quedar concienciados muy bien abuelito desde ya usted también hasta mis años que Dios lo siga guardando prosperando y Dios nos permita sigamos viendo así es abuelito muy bien abuelito abuelita ya tiene ahí dinero en efectivo de parte de Carmen Monroy pero también hoy vengo de parte de Ernestina Pérez y le voy a entregar 300 quetzales 100 200 y 300 abuelita gracias por si aquí hacía falta algo ahí con ese dinero en efectivo usted tiene suficiente para hacer los tamales abuelita sí agradece siempre no sé qué nombre Ernestina Pérez Ernestina Pérez gracias siempre por su persona por mi dinero que mandó desde ya lo estoy bendiciendo desde ya yo sé que sabe que sabe que a veces que el pizza hace falta como eso quiere hacer sus tamales y las cosas están bien caras así que agradezco siempre albertino Pérez que me mandó mi dinero gracias siempre desde ya todo mandado salud de él su bendición y feliz año para él allá donde quiere que está que me mandó el dinero y siempre gracias por mi dinero desde ya lo estoy bendiciendo su vida yo sé que Dios va a recibir bendición de él y de mí porque yo sé que cuando yo voy a orar voy a orar por los personajes de raíz de luz lo que me manden me ayuden cada mes yo sé que gracias esencial no tengo palabras la agradezco siempre su persona yo sé que solamente esencial gracias buena abuelita contenta entonces abuelita ahora si va a ser tamales si va a ser estoy feliz de que va a ser ahora ah voy a ser de de pollito de pollito no hay de res no de res ya no de cerdo de cerdo que sigo comprando ah bueno si gracias y que tamales son los que le gustan al abuelito Jerónimo de cerdo de ah las dos cosas las dos cosas de cerdo también le da duro a los tamales al abuelito a le encanta ah le encanta son ricos los tamales si las uvas ah bueno ajá y usted hace así de masa de arroz abuelita o de masa de maíz ah yo hago más de de maíz y echo un poco arroz ah para que sale bonito si eso es tan esencial y gracias siempre que bueno abuelita y mi dinero yo me siento feliz entonces abuelita estoy feliz por ver el dinero si va a tener buena navidad usted ahora si buena navidad excelente este año que bendición grande mucha bendición abuelita yo voy a soñarse yo estoy con tu mental con él no se ajá que mi bendición va a venir porque me dijo porque soñé que estamos nos entregamos ruedas de maíz ah ese es maíz significa bendición bendición si pues no se que que bendición va a venir para nosotros porque para amanecer hoy soñé maíz ruedas que no tienen están deshojando maíz mazorca grande le dije a Dios ah vaya debe ser hay bendición para nosotros una bendición que nos trae el año entonces usted leyó lo que estaba pensando la madrina porque la madrina cabal ayer me dijo que tenía que venir aquí con ustedes ah si pues entonces puede ser por eso que usted se conectó ahí ah si correcto si es cierto los pensamientos buenos si es cierto es cierto es cierto ah la bendición ah mire pues que bueno abuelita estoy mandando salud la madrina yo sé que yo no lo conozco a ella pero algún día nos vamos a conocer con ella así es abuelita son así que me vienen a ver gracias siempre yo sé que estoy hoy estoy feliz que de verdad de verdad que yo me sonríe porque la bendición me viene es grande así es es grande la divinidad yo sé que agradezco siempre a las personas las personas que me mataron y después todo eso porque eso no es fácil el dinero ahora cuesta cuesta ganar cuesta ganar no sé yo no me quiero que lo gastan ellos pero el grande ayuno me mandaron me mandaron dinero yo sé que que bueno yo me siento feliz para eso es lo bueno esa navidad es cierto vaya voy a ser un poco de ponche alas y pues estoy esperando que hoy sea mi ponche he comprado mi pinta ah está bien que bueno boleta perfecto así es vaya boleta si gracias bueno pues que disfruten ahí su navidad si gracias que hagan sus tambalitos y su ponche si gracias esta fue una entrega entonces de Carmen Monroy y de Ernestina Pérez cuídense pues gracias feliz navidad y un próspero año nos vemos a la próxima gracias abuelo feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad perdón feliz navidad esperó el amor el amor felicidad feliz navidad emi